Jesucristo 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 Es supe. Haoyapopamanoshecopetetupange fidame BETPRCO Ecaneeme. CogeyajicueiJerusalén aoyeguib Nazarepe. Esu oreconodoce años O closeramaria owerah boilsaser mas Pascua Aretepe Nualá, a Oyevú Bojicuey, oímo ampe mita ojo gendive cuela, noímo ay Jesús o puta jata pucuey. Oyevú tabapeje cabo, amboja pú árape o yujutu paope, caraí arandu cuela andie. Mába y cocomitá, iñarandueteva. Mitá cariá, es un azareu guau orendive, ore perdón a mina. Mába y cocomitá, ojendúva Jesús pe, oje xaramuite. Se membúmba ere y cope y sareyá por ereje, deruja xero yeplapú, jetaro xe caro yujujamua. Ba ere xereka, dapey coaipa xerú, rembiapope aiko baraja. Oyevú jicuey nazarepe, jesú ocaquá, aranduja tupamba eponame, abeí malmágui pura cuela andie. Oyevú jicuey nazarepe, jesú ocaquá, aranduja tupamba eponame, abeí malmágui pura cuela andie. Oyevú jicuey nazarepe, jesú ocaquá, aranduja tupamba eponame, abeí malmágui pura cuela andie. 15 años ya pe Tiberio en burubisa allá, foncio pilato en judea rubisano, jaerode galidea arendotano, anaja caifaja e curipa Iguazú. Tupá oñee juanpe, jaja e ojo jordanzirire, oñee arrepentimiento jamungaraire, tecobee y potíjan má. ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Jesús hace mismo y cuera ojo besaidapé. O mi gente cuera oico amo, ojoja pucuerí. Perú, Hei, Boejara, emondón atapichape, joto hecajo uará, atopituú umí o gajapé, hañú anuíare. Perú, Hei, Boejara, emondón atapichape, hañú anuíare, hañú anuíare, hañú anuíare, hañú anuíare. Perú, Hei, Boejara, emondón atapichape, hañú anuíare, hañú anuíare, hañú anuíare, hañú anuíare. Perú, Hei, Boejara, emondón atapichape, hañú anuíare, hañú anuíare, hañú anuíare, hañú anuíare. Perú, Hei, Boejara, emondón atapichape, hañú anuíare, hañú anuíare, hañú anuíare. Perú, Hei, Umi, umíare, hañú anuíare, hañú anuíare, hañú anuíare, hañú anuíare, hañú anuíare, hañú anuíare. Perú, Hei, Boejara, emondón atapichape, hañú anuíare. Hei, Boejara, hañú anuíare, hañú anuíare, hañú anuíare, hañú anuíare, hañú anuíare, hañú anuíare. No, no, no. Cada noche se repite a la noche. Si se Villanueva va a curar el Días de los Avengers. Voy a recoger a laニra y justify en mi corazón. Ils se nutren não se justifican de este mundo. Contra lexas sonidas por si fuja o vosotros y amém. Se 태 war la only God, En ellas son las duasuras que además se der Queens Ν t Ya EPM, esta o enjanoma no va enay o esamborbeña de Yaraybaga. Jesús, hoyupi y betiruán, hoyembo ebo, omoinú, supeperú, Santiago, Jajuan. Omoinú, supeperú, Santiago, Jajuan. Omoinú, supeperú, Santiago, Jajuan. Omoinú, supeperú, Santiago, Jajuan. La tierra de la tierra de seres humanos se le dieron... ...es más que los demás... ...que son los demás... ...que son los demás... ...que son los demás... ...con los demás... ...y los demás... ...es que ya ven... ...todos que no se les dieron. ...¡Sosotros! ¡Pues se despejaron! ¡Otra vez se despejaron! Número 2 Ayer uremane y minbo epe o no je janguá, han ni kateo no je. Ah, te cobe yerovia u. Araca epe bepa y meta penendiveja por aguantata. Eru pender a u. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo bajo buena aveía, mi bola y tepa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Más información www.youtube.com Ufaltagüe te rindebe pete inbáe e vendelere cobaja en menebol y ajúpe a ibágape le decota riqueza a Eyu se segui A �go de la gente Aca na puan Así estén de paumín inbáetaba y que hañato pa ibápe Das a sirvepe te i camello o jazápe y ucuárupe perrico hoy que hañato pa ibágape Mába y cátuto y que No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Mos hermanos! y y la ruedura del otro país. ¡Suscríbete al canal! 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 que la tierra es la tierra. Ese es del malo que nos enseñó. El malo que me hacía cuando me iba a ser y de la vida, y que la tierra era de la tierra, y que la tierra era de la tierra. Y que la tierra era de la tierra. El malo que me había hecho en la tierra, que me iba a hacer en la tierra. Hay por donde hay polipe traidor. Simón, Simón, peina ape. Sataná o Jeruré pendeleje. Penden boca a Xajanwá abatí la isla en Bogajápe. Seca tu a Xajanwá en dereje de Yelovía a Xajanwá. Hay por ti mo o en Xajanwá Yelovía en Barreté. Caraí, hay me a Xajanwá en esa cárcel, Peyepe. Tira a Manón en Dive. Ya en Dive, Pedro. O ahora peboípe gallo tocoro omborvese negatan bohapuye. Pomo ondolo moza une a zapato une papeico temena, eh? A Xajaniri, baebe. O ahora y vos sabato gura jabe Ipilapireriru. A huere ko un bakrisetome e yaohato yo guapetein. A EPM, oikohana kuatiañi emeje iba añe moinara hañañaba a Aptepe. O paisha guakawaiche de je oikohana. Caraí, apeu imokkoinke sepuku. Iponama. 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 ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 Upeña ve oyexauca el barrio, pero tenítenme llocuay o montbáreteva. Apeja ahí tuve a que está agua suiza, otro que vive. Váéle pequepea, pepuá. Apeñemboea ni peatentacion pe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ti, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Peteí milagro! ¿Va eres peyukiseja y virareje veñemo'a se mondajá? ¿Esta hará y mependen diveto pa'opejean a pepocóycheleje? ¿Cobacatú ha ependeora? ¿Ha pintú pu'akaja? ¡Pete, abresa, chupi! ¡Pete, abresa, chupi! ¡Pete, abresa, chupi! ¡Pete, abresa, chupi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pete, abresa, chupi! ¡Pete, abresa, chupi! ¡Los sabacos! ¡Ja, ja, ja! ¡Neren di guai cuera, mimi! ¡Vai, core, chai baté! ¡Déjame ir para ese guai cuera! ¡Ahí! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! El Mesías, el Yesalvá, de Yubéboí. A Urebe. ¿Qué es lo que se ha hecho para tu padre? ¿Qué es lo que se ha hecho para el castigo? ¿Qué es lo que se ha hecho para el padre? Jesús le mandó a mí a ser el padre de los válgabes. ¿Qué es lo que se ha hecho para el padre? ¿Qué es lo que se ha hecho para el padre? ¡Qué es lo que se ha hecho para el padre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oñenbo ya un putero. ¡Sé espíritu! ¡Añete, inocentera eco, Coimbae! ¡Añete, inocentera eco, Coimbae! ¡Añete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, explicite... ¡Gracias! Encontro con su mano escribió la voz Colombia,�女age, y Libro La Iglesia de Jesucristo 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 Amén La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo